Cada generación tiene mentes excepcionales, y Stephen Hawking fue una de las más brillantes que se tenía para ofrecer. Cuando falleció en el 2018, el mundo perdió a una de las pocas personas que quizá pudo pensar en una salida para el desastre que se hizo del mundo. Pero puede que dejara un último regalo, y es una advertencia de que el fin está cerca. Esto es lo que él pensaba que pasaría. Unas semanas antes de morir, publicó un artículo titulado A Smooth Exit from Eternal Inflation, y es una visión extrañamente hermosa sobre cómo creía que el universo comenzó, creció y terminará. Es un tema abstracto y complicado, que ni la mayoría de los científicos entienden, y diseccionar de qué se trata no es fácil. Lo esencial del asunto es que Stephen Hawking y el coautor del artículo, Thomas Hertog, especulan con que el fin del universo será una transición suave hacia el después, y el cosmólogo Andrej Linde tradujo un poco más de lo complejo así. Sostienen que el final de la inflación eterna, la expansión del universo, puede ocurrir de forma suave, y la variedad de los posibles resultados es limitada. Es un final impreciso y anticlimático del universo, pero es muy probable que nadie en la Tierra esté presente para verlo. Pero cuando se trata del fin de nuestro propio mundo, Hawking hizo algunas predicciones funestas al respecto. Wired le preguntó sobre la incesante marcha hacia el desarrollo de la inteligencia artificial, y advirtió que podría significar el fin de la humanidad de una forma que por mucho tiempo se consideró ficción. El genio salió de la botella. Debemos ser conscientes de sus peligros reales. Temo que la IA pueda sustituir a los humanos por completo. Alguien diseñará una IA que se replique a sí mismo. Será una nueva forma de vida que superará a los humanos. En una cumbre en Portugal en el 2017 advirtió que el auge de la IA tenía el potencial de ser muy peligroso. Lleva años hablando de ello y en el 2014 le dijo a John Oliver. Él preveía no solo robots autónomos, sino también armas autónomas. Y cuando una de las mentes más brillantes del mundo advierte que la ciencia ficción podría convertirse en realidad científica, el resto de la especie quizá debería escuchar. También sugirió que corremos el peligro de destruirnos a nosotros mismos antes de llegar a eso, y en el 2017 habló con BBC sobre cómo lo estamos haciendo. Gran parte de nuestros errores tienen que ver con el cambio climático, y citó la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París como preocupante. Él dijo, Estamos cerca del punto de inflexión donde el calentamiento global se vuelve irreversible. La acción de Trump podría llevar a la Tierra al borde del abismo, y al retirarse del Acuerdo Climático de París, Donald Trump causará un daño ambiental inevitable a nuestro hermoso planeta, poniendo en peligro el mundo natural para nosotros y nuestros hijos. Hawking no bromeaba, y cuando habló en el festival StarMust 4 en el 2017, enfatizó lo importante que era encontrar una forma de colonizar otros planetas si se quiere que la raza humana sobreviva. Solo el año anterior, Hawking predijo que la humanidad solo tenía unos mil años antes de que el planeta fuera incapaz de soportar la vida humana, y se necesitaba encontrar un nuevo lugar para vivir muy pronto. En aquel momento era optimista en cuanto a que la humanidad se pondría a las pilas, pero en el 2017 revisó su plazo a tan solo 100 años. Algunos podrían estar de acuerdo en que fue un año difícil, pero ¿tan difícil? Hawking también hizo otros comentarios en el 2017, que recibieron casi la misma atención. En la cumbre Tencent WE predijo que la superpoblación y el consiguiente consumo de energía llegarían a un punto insostenible en solo 600 años, más o menos. Si se junta todo, pinta una imagen terrible del futuro de nuestro mundo si las cosas continúan en la dirección que van, la superpoblación, el cambio climático, el consumo de energía, la inteligencia artificial, son todas cosas que los humanos están haciendo para arruinar el planeta. Pero Hawking también dijo que existe la posibilidad de que el fin del mundo venga de algo que está más allá del control de cualquiera. En su charla en las conferencias Wraith del 2016, The BBC advirtió, aunque la posibilidad de que se produzca un desastre en el planeta Tierra en un año determinado puede ser baja, se acumula con el tiempo y se convierte en una casi certeza en los próximos mil o diez mil años.